¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar que me hace sentir mujer Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña por la que no duerme, por la que se mueve, por la que respira y su mujer